Vemos que hay una Secretaría demasiado dialoguista con lo que está pasando a nivel laboral. En todo el país la caída del empleo, la desocupación, la caída de la industria, las suspensiones, los convenios colectivos de trabajos, las intervenciones por parte del Estado Nacional, la justicia laboral, si hay algún sindicato. Entonces, en todo este barajuste que hay a nivel nacional, nosotros estábamos pidiendo un plan de lucha de hace mucho tiempo. El Frente Sindical, como voy a decirlo, convoca a Moyano, hay gremios de gran convocatoria a nivel nacional, la corriente federal, ESMATA, es otro gremio que están trabajando, que están laburando, bueno, hay gremios de los Canillitas, Pablo Viró de Pilotos, y gremios que se están sumando, hay conversaciones con Eduardo Gutiérrez, y obviamente que hay muchos gremios. En total se hablan cerca de 75 gremios, en 25 la CGT, por lo menos a Camino, se va a daría el paro. Bueno, vemos que el gobierno nacional es totalmente insensible. La Patagonia, vemos como la caída del empleo ha sido muy fuerte, y particularmente entre Leo y Raúz, tenemos los índices de ocupación, relación a cantidad de habitantes de actividad, es altísimo, más del 12%. Un gobierno provincial que de alguna manera tampoco hace caso, o por lo menos tenga la delicadeza, o por lo menos la voluntad, de sentarse a discutir con los dirigentes sindicales la problemática que estamos viviendo. Pero, lamentablemente también tenemos del otro lado legisladores que a nivel nacional, que de alguna manera dejan mucho que desear en defender los intereses de la Patagonia.